¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica ¡SUDAMERICA! Hola a todos sudamericanos, como andan sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol sudamericano Día de hoy, día de de Suda al mundo Por supuesto también tuvimos mundial de clubes Tuvimos la final de Chelsea contra Palmeiras Que la pueden disfrutar en el canal Y en estos momentos nos encontramos con un ecuatoriano Que hoy volvió a ser un buen partido Volvió a ser un buen partido Por eso estamos ahí también para analizarlo Y para demostrar sus cualidades Y también ya lo conocen de memoria Acá en el canal a Gonzalo Plata, ya lo saben Pero bueno, vamos a demostrar el partido que hizo Frente al Girona Y deja pasar una oportunidad muy clave el Valladolid Para pelear ahí por el ascenso Deja pasar una oportunidad clave Porque tenía que ganar para seguir metido ahí En este caso Ibar con un partido menos Sigue tres puntos arriba Almería está ganando ahora uno a cero Lo saca de lo que son los dos que van a ascender Pasa creo que es a una especie de repechaje No sé bien cómo es el funcionamiento de la segunda liga española Pero bueno, deja pasar una oportunidad clave Y yo me pregunto Pachetá o Paquetá ¿Por qué lo sacás a Gonzalo? La verdad que no lo entiendo Eso lo vamos a analizar un poco ahí en el video Pero bueno, los quiero invitar a que se suscriban Y que activen la campanita Porque esta semana se viene el directo De el camino de Ecuador en las eliminatorias Rompieron a likes el botón En el video que hice La editorial sobre la selección ecuatoriana Y sobre cómo estaba haciendo historia Esta selección de jóvenes Y bueno, nada Tuvo como 9000 likes Les agradezco de todo corazón Ustedes ya saben que los aprecio un montón Y siempre que les pido algo están ahí Entonces eso se los quiero agradecer Y por eso esta semana vamos a arrancar con ese directo Y quizás, si ese directo es muy apoyado Probablemente sea el martes El martes a las 6 de la tarde 5 de la tarde por ahí Vamos a ir viendo el tema del horario Probablemente sea por YouTube Pero bueno, voy a estar avisando por el canal Y por Instagram Así que estén atentos ahí Y ahora sí Vamos a darle play A lo que fue el resumen del partido de Gonzalo Plata Frente a Girona Como les dije Vayan a seguirnos a Instagram Que ahí voy a avisar cuando arranquemos el directo Y también en el sector de comunidad Del canal de YouTube También voy a estar avisando ahí Y bueno, por ahí hago algún video también para avisarles Pero bueno, nada El partido de Gonzalito hoy La verdad es que no fue una luz Como nos tiene acostumbrados Sin embargo, no estuvo por debajo de los 6-7 puntos Jugó bastante bien Jugó muy bien Y hay una cosa que no sé si es que la vemos Acá en Suda O es algo que se ve Pero no lo ve el técnico Pero la realidad es que hoy en día En el once inicial del Valladolid O en el plantel en general Hay un solo jugador Que te marca la diferencia En el uno contra uno Hay un solo jugador Que te gana en velocidad Que te tira una gambeta Y te puede sacar 3 marcas de encima Tranquilamente Con una zancada Y ese jugador es Gonzalo Plata Entonces no estoy entendiendo Por qué En el minuto 52 Creo que lo sacó Por qué se apura tanto a sacarlo Si es algo que no le gusta De Gonzalo Bueno, en este caso Tuvo uno de sus disparos Ahí lo vieron La sacan ahí nomás De entrar al arco Los defensores de Girona Pero tuvo 3 remates 2 al arco 1 se fue desviado nada más Y siempre tiene una jugada por partido Es un futbolista que te garantiza Que vas a tener peligro Mínimo una jugada por partido Vas a tener Y eso es lo que a mí más me gusta También tiene este tema de la gambeta Esa gambeta Y ese pase atrás Miren este Y ahí termina definiendo cualquier lado No sé quién es el que pateó Pero yo no lo puedo creer Este muchacho Se saca la marca de 3 jugadores Te deja solo para que patees Y la tira a la tribuna O sea, aunque sea Patea al arco, hermano Por favor, te lo pido Esas cosas no me gustan De Paquetá Ya lo dije Pachetá O como se nombre El apellido Del entrenador del Valladolid Como saben Ellos son los que saben de fútbol Nosotros de acá podemos hacer un análisis Y podemos dar una opinión Pero esos son los que están en el día a día Y son los responsables De las decisiones Entonces me gustaría preguntarle Por qué Gonzalo Plata No está para jugar 90 minutos ¿Qué es lo que le falta Para jugar 90 minutos? Yo entiendo que lo quiera llevar de a poco Lo entiendo a la perfección eso Porque de hecho Alfaro lo estuvo haciendo Y hoy en día Gonzalo Plata es titular indiscutido De la selección Pero llevarlo de a poco Durante 40 fechas Me parece que es demasiado Yo siento que este chico Ya está para ser el titular De los 90 minutos Porque hasta el último minuto No sabés qué puede hacer Es un futbolista Que te puede cambiar La ecuación En cualquier minuto En cualquier segundo Porque tiene un cuerpo atlético Tiene un cuerpo Y no Madrid Un cuerpo atlético tiene Siempre los chistes malos Obviamente Y eso que todavía no hice El de Quiero hacer peor hincapié Pero bueno No importa Cuento lo que les estaba diciendo Tiene un físico Admirable Y eso también Se traduce en la cancha El último partido Que hemos visto de Gonzalo En la selección ecuatoriana Acá Bueno Una asistencia terrible Obviamente con un poco de fortuna Pero un buen centro Que termina cabeceando Y sacando muy bien El arquero de Girona Como les decía El último partido Que jugó en la selección ecuatoriana Yo lo vi Que estaba para jugar Media hora más Tranquilamente Terminaron los 90 minutos Podría haber jugado Media hora más Porque seguía corriendo Le tiraba la pelota Y sacaba En una baldosa Te saca Que se yo 10 metros Más o menos Porque tiene una zancada larga Es un Un jugador alto Y es rápido Es ágil Y no solo ágil De acá de cabeza Porque de cabeza También es ágil Pero bueno Cuestión lo termina sacando No importa Ya sabemos Lo que puede dar Gonzalo Ya lo sabemos nosotros Lo sabe la gran mayoría Que lo conoce Que lo ha visto jugar Y obviamente Dentro de la cancha Lo vuelvo a repetir Vos te das cuenta Que es el distinto Miren esta jugada Por ejemplo Lo ves encarar Y vos ya sabés Que algo va a pasar Los futbolistas Empiezan a retroceder 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 Cuando por lo general Cuando lo están encarando Y acá yendo al piso Muy bien Excelente Encima tiene garra defensiva Loco Tiene carácter defensivo Sale a defenderme Ahí está Sacándolo Bueno Le tiró una Una orden Quizá estaba tocado Ojo Quizá lo sacó por eso No lo sé la verdad Desconozco Me gustaría Saber si lo sacó Por eso o no Si alguno tiene alguna información Me lo deja acá abajo En los comentarios Pero sinceramente Siento que se le está dando Menos minutos De los que tendría que tener Porque Tranquilamente En los últimos 5 minutos Te podía cambiar la historia Gonzalito Después termina empatando 2 a 2 El Valladolid Y va poniendo 1 a 0 Y bueno Termina empatando 2 a 2 Pero bueno Ojalá sea una Como les digo siempre Catapulta Trampolín Ese paso previo A ir a un club Más grande Y obviamente Que esté al A altura También Gonzalo En ese club Al que pueda ir Pero Eso más pensando A futuro Lo que estamos analizando Hoy en día Es que jugó Un buen partido Tuvo buenos minutos Hizo desequilibrio Individual Tiró asistencias Que no terminaron Asistencias Obviamente Fueron pase gol Pero no terminaron en gol Por cuestiones De definición También tuvo Una definición muy buena Que terminan sacando Ahí cerca de la línea Estuvo bien Estuvo muy bien Gonzalito Me gusta verlo así Y es positivo También para la selección Ecuatoriana De cara al año Que se le va a venir Como dije en el video De Pervis Que lo pueden ir a ver Que va a estar seguramente En el primer comentario fijado Es un momento En el que los ecuatorianos Tienen que Pegar el saltito Pegar el saltito De calidad Pegar el saltito De tener más minutos Y obviamente Eso también Va a ir de la mano Con los técnicos Que los técnicos Apoyen esa idea Pero Sinceramente Veo un buen año Para Ecuador En líneas generales En base a lo que estoy viendo Veo un buen año Pero bueno Nada Como saben Lo viven acá por Sudamérica Todo De Sud al mundo Las eliminatorias Todo lo viven por acá Y esta semana Como les dije Estén atentos Porque se viene Directo Del camino De Ecuador En las eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 Y como les dije Si es muy apoyado Probablemente Hagamos directo más seguido Gracias por estar ahí Los quiero mucho Un abrazo a todos Y chau chau